¿Qué tal CuriosityNet? El día de hoy vamos a hablar de una nueva actualización que ha hecho el portal de LinkedIn. Esta aplicación por lo general la tienes instalada en tu celular o de repente en tu cuenta, que la puedes ver en tu laptop, en tu computadora personal, etc. ¿De qué trata la actualización? Han puesto justamente la configuración del código QR o de Quick Response. ¿Qué es eso? Este icono que estás viendo en estos momentos aquí es un código de barras. En otras palabras, lo relacionado a tu información, a tu perfil, ahora tú lo puedes generar por un código que puede ser leído a través de un celular o medio de una aplicación. Puedes compartir tranquilamente este código QR por redes sociales, llámese por WhatsApp, por Facebook, por el mismo LinkedIn inclusive, o puedes cargarlo como una foto y lo puedes imprimir inclusive en tu currículum, al final en el currículum físico. ¿Qué pasa aquí? La persona que está interesada en ver tu perfil simplemente va a tener que escanear con su celular y se va a abrir automáticamente tu perfil de LinkedIn en su dispositivo, en su celular. Ya no va a tener que estar buscando tu perfil. Esta es una actualización interesante justamente porque te permite a la persona interesada en ver tu perfil simplemente escanearlo y encontrar la información mucho más rápido. Bueno, el día de hoy te voy a explicar justamente cómo es que se genera este código QR de tu LinkedIn, cómo puedes compartirlo en todo caso y cómo al final puedes escanearlo desde el dispositivo que voy a hacer una simulación y te jala la información directamente de tu perfil. Bueno, para empezar, si te das cuenta, en la barra de búsqueda aparece un código con unos cuadritos, es el código QR. Primero que nada, hazle clic. Una vez que le hagas clic, se va a abrir un entorno, como estamos viendo en estos momentos. Dice escanear y mi código. Primero marcamos mi código. Ahí está apareciendo tu código personalizado de QR, el que va a jalar la información justamente de tu perfil en LinkedIn. Podemos guardar en la galería para poder compartir el archivo cuando tú desees o lo podemos compartir. En este caso vamos a darle a Share My Code, que es compartir. Se va a abrir todas las redes que tú puedes manejar dentro de tu celular. WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, Gmail, Dropbox, todos los medios en los cuales tú puedas transmitir tu información a otra persona. ¿Ok? Bueno, primero que nada, nos vamos a mi código. Previamente yo me lo envié a otro celular y ahorita lo que voy a hacer es ingresar justamente a escanear para poder buscar en mi otro celular. Le damos clic a escanear, se va a abrir la cámara y ahí vas a poder visualizar el código en mi otro celular. Lo fijamos bien e inmediatamente lo detectó, si te das cuenta. Se abrió mi perfil. Bueno, eso sería todo. Si te gustó el video, deja tu like. Acá te estoy dejando el icono para que te suscribas. Por acá te estoy poniendo un video que de repente te puede interesar. Otro de los videos de los tutoriales de Google CityNet. Eso sería todo. Sugerite al canal y espero que te haya gustado tu video. Deja un comentario y tu like.